¿Qué es lo cierto? Y pues a la raza que comienza a decir que no, que son mentiras Amigos, si se los estoy mostrando es porque es lo que es, amigos No tengo por qué estarle subiendo algo que no es Como para generar vistas y una verga Todo lo contrario, amigos, ustedes saben que todo lo que se sube aquí Es 100% real Así que pues, Brandon, Junior, díganme de dónde están sacando tanto pinche dinero, cabrones Trato de seguir los pasos de mi padre Vamos, ese es el que está bien bueno, que es la de Flash Y no sé qué, amor ¿Cómo estás, Esti? Que corren vergüiza ¿Qué opinas tú de esto, Arnoldo? ¿Qué opinas? Déjate, está tragando palomitas, no, oye, déjame, güey Te siento que van a correr en vergüiza En vergüiza van a correr los más Ay, agarró una cebolla Te dije Ay, no mames Dos, uno más aquí y otra acá Dos vientillos, algo se enchulle aquí A ver el vientre, güey A ver tu vientita Agárrate, a ti te voy a morder la chicha a mi nuca Agárrate, a ti te voy a morder la chicha a mi nuca